Si tuvieras fe, como un grano de mostaza Y esto lo dice el Señor Si tuvieras fe, como un grano de mostaza Y esto lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Esa montaña se mueve Hola hermanos, ahora mucho gusto saludarles Y está muy bonito, aquí lo estamos pasando en el picnic Es que no vinieron, qué mala suerte que se perdió en este momento tan bonito Muy hermoso día para estar con ustedes Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá 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 Si tú eras fe, como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tú eras fe, como un grano de mostaza Esto lo dice el Señor The first burger ever with hummus Never has been done before in history Oh, man Muévete 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 Tú le dirás A la montaña Muévete Now I'm only Oh, yeah The famous chiskabal Muévete Esa montaña se moverá 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 Esa montaña se moverá